Si vas a vender tu casa próximamente, muy seguramente tienes la duda que todo mundo suele tener, que es ¿cuánto me va a cobrar o cuánto me puede cobrar un asesor inmobiliario por vender mi casa? Muy bien, bueno, pues esa duda aquí te la voy a aclarar. Los asesores inmobiliarios son los profesionistas que te ayudan de manera, pues obviamente, pues con toda su experiencia para que puedas realizar la correcta comercialización y venta de tu inmueble. Entonces ellos son expertos en la materia, ellos tienen los contactos en bancos, notarías, brokers, ellos saben perfectamente bien qué es lo que se tiene que hacer para que puedas vender tu casa de forma correcta, a un precio justo y de forma bastante rápida. Entonces la pregunta que también te vas a hacer, oye y Marcelo, ¿y cuánto me cobraría un asesor inmobiliario? Un asesor inmobiliario te va a cobrar entre un 1 y un 5% de comisión del valor de venta final de tu casa. Entonces si tu casa se vende a final de cuentas en un millón de pesos y el asesor inmobiliario te cobra un 5% de comisión, lo que tienes que hacer para saber cuánto vas a pagar es multiplicar un millón por .05 en el caso de que te cobran el 5% y por ejemplo en este caso específico pagarías una comisión de 50 mil pesos al asesor inmobiliario. Es cuestión de negociación, ver si te cobran en el 1, el 5%, depende del valor de la operación, depende de muchos factores. Entonces sí es importante que negocies con anticipación y sepas exactamente cuánto vas a pagar para evitarte malos entendidos con los asesores inmobiliarios. Entonces como te das cuenta, el valor final de venta de tu inmueble determina muchas cosas, determina los impuestos, determina la comisión que le vas a pagar al asesor inmobiliario. Entonces necesitas tener un valor correcto con el cual vas a salir a la venta en el mercado y por lo tanto el experto, el profesionista que te puede ayudar para poder sacar un valor correcto de mercado pues es un perito evaluador, un perito evaluador con cédula de la Secretaría de Educación aquí en México para que te pueda realizar un trabajo bien hecho y puedas salir con un buen valor de mercado, un valor que esté adecuado, que no sea ni muy alto, que nunca vas a vender tu casa, ni muy bajo, que al día siguiente que la publiques la vendas y la malbarates. Y también te sirve para que pagas un valor o una comisión justa al asesor inmobiliario porque como te digo, depende del valor de salida, del valor ya final, es el porcentaje de comisión, se determina ya la comisión que vas a pagar a ese asesor inmobiliario. Bueno, pues ya con esto me despido, espero que te haya quedado claro la forma en que te va a cobrar un asesor inmobiliario para vender tu casa. Te recuerdo que yo soy Marcelo Ostada, el Corredor Público 31 de Nuevo León y Perito Valador. Muchas gracias.